¿Hola? Hoy tienes que responder a 10 preguntas. Mientras veas este video, categoría, ¿Qué está permitido en la escuela? ¿Puedes responder a todas las preguntas? Escríbeme en los comentarios. Buena suerte con el KISS. Empecemos. 3, 2, 1. Primera pregunta. ¿Dónde puedes ser registrado si llegas tarde? A. En una tabla aparte. B. En el registro escolar. C. En el boletín de notas. D. En el libro de clase. Segunda pregunta. ¿Cuándo puede cambiar de sitio un profesor a un alumno contra su deseo? A. Cuando dos alumnos se distraen mutuamente. B. Cuando dos alumnos solo pueden hacer juntos el trabajo en pareja. C. Cuando una pareja se sienta junta. D. Cuando no le gusta a quien tiene al lado. Tercera pregunta. ¿Qué alumnos pueden tener preferencia? A. Estudiantes con sabrosos bocadillos. B. Alumnos con discapacidad. C. Alumnos con letra limpia. D. Estudiantes con buenas notas. Cuarta pregunta. ¿Cuándo no deben empezar las clases? A. A las 7 y 45 de la mañana. B. Antes de las 7 y media a. M. C. Después de las 8 y media a. M. D. A las 8 y cuarto a. M. Pregunta 5. ¿Qué tipo de trabajo de castigo está permitido? A. Escribir un trabajo. B. Estar de pie en la esquina de la clase. C. Copiar un texto. D. Escribir la misma frase una y otra vez. ¿Puedes darle a me gusta a este video? Antes de que lleguemos a las últimas 5 preguntas del juiz. Muchas gracias. 3. 2. 1. Pregunta 6. ¿Cuál es el número máximo de pruebas de clase que se pueden escribir en un día? A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Pregunta 7. ¿En qué situación el profesor puede prohibir a sus alumnos ir al baño? A. Si ya han ido dos veces por clase. B. Nunca. C. Durante un examen. D. Durante las clases. Pregunta 8. ¿Está permitido comer y beber en clase? A. No hay ninguna norma. La escuela y los profesores tienen que establecer una norma. B. Solo se permite beber. C. Sí, siempre que la comida sea sana. D. No, para eso están los descansos. Pregunta 9. ¿La clase la termina? A. El director. B. El profesor. C. Los alumnos. D. La campana de la escuela. Pregunta 10. ¿Un profesor puede quitar el móvil a sus alumnos en clase? A. No, el teléfono móvil es propiedad privada. B. Solo con el consentimiento de los padres. C. Sí, incluso está permitido conservarlo una vez finalizada la clase. D. Sí, pero debe devolverse al final de las clases. B. Muy bien, el quiz ha terminado. Soluciones. ¿Pudiste responder todas las preguntas? ¿Qué pregunta no sabías? Escríbeme en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete a mi canal para ver más videos fantásticos. Adiós.